Que tampoco es acaso lo que te daba Si yo a ti te entregué toda mi vida Es que acaso para ti no vale nada Lo que haces, lo que dices ya no rima Tú te fuiste y no porque yo fuera perro Te marchaste y te pudieron más los miedos Te creíste lo que la gente decía Y tú sabiendo que por ti yo me moría No encontrarás alguien que te ame como yo Por más que intentes no hallarás ningún amor Que te haga el amor como te lo hago yo Suerte en tu camino yo me marcho sin dolor No encontrarás alguien que te ame como yo Por más que intentes no hallarás ningún amor Que te haga el amor como te lo hago yo Suerte en tu camino yo me marcho sin dolor Déjela que suene Pablo Campo Cántalo Mariana Tú te fuiste y no porque yo fuera perro Te marchaste y no porque yo fuera perro Te marchaste y te pudieron más los miedos Te creíste lo que la gente decía Y tú sabiendo que por ti yo me moría No encontrarás alguien que te ame como yo Por más que intentes no hallarás ningún amor Que te haga el amor como te lo hago yo Suerte en tu camino yo me marcho sin dolor No encontrarás alguien que te ame como yo Por más que intentes no hallarás ningún amor Que te haga el amor como te lo hago yo Suerte en tu camino yo me marcho sin dolor No temiento que esto a mí si me dolió Que te perdone Dios